Amigos televidentes, buenas tardes, un gusto poderles saludar, hacemos este en vivo, ahorita en plena hora del sol, porque quiero comentarles que hoy a partir de las 2 a 5 de la tarde, hoy jueves 7 de diciembre, hoy jueves 7 de diciembre, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, los juegos serán totalmente gratis para los niños, bueno para todos, según el comunicado que pues ha publicado Relaciones Públicas de la Municipalidad de la Cabecera Retalteca, pues ha dicho que gracias al señor alcalde municipal, licenciado Pablo Villatoro, pues hoy jueves 7 de diciembre, de 2 a 5 de la tarde, los juegos mecánicos estarán totalmente gratis, estarán totalmente gratis, así que usted puede traer a sus niños hoy a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, pues puede traer sus niños, jóvenes, adultos, los que quieran subirse las ruedas, porque en el comunicado de Relaciones Públicas de la Municipalidad no dice si son solo niños, son jóvenes, pues se puede imaginar que son todos los que les gusten las ruedas, usted puede subir a sus niños a esta rueda, puede subir a esta mini rueda Chicago, o a esos carritos, o al teleférico, teleférico, aquí está el teleférico, este va y viene, va y viene, va y viene, recuerden que cada uno de los juegos tiene su planta generadora de electricidad, cada uno de los juegos, porque pues algunos van a preguntar y ya ha venido, ya ha llegado la luz a esa hora, pues cada uno de los juegos tiene su planta generadora de energía eléctrica, así que no hay problemas, aunque no haya luz, hay juegos, y pues vieron que están encendidas las luces de los juegos allá, puede traer aquí para que lo suba al gusanito, para que lo suba al gusanito, y lo puede traer a la montaña rusa, lo puede traer a la montaña rusa, si usted así lo quiere, pues a los que no quieren, y comentan porque no quieren, pues ya es problema de ellos, no quieren, no quieren, y pues lo pueden traer por acá, a este, este no sé cómo se llama este juego, sky player, sky player, bueno, algo así se llama este juego, lo puede traer por acá, hoy a las 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, los juegos estarán totalmente gratis, para que usted pues ponga mucha atención, y pueda traer a sus hijos, bueno adultos también, la montaña rusa, pues allá está la montaña rusa, allá están los, la ola, allá está la ola, aquí está el gusanito, allá está la ola, allá está la montaña rusa, aquí está sky flyer, bueno así se llama esto, y también está, que más están por acá, allá está el barco pirata, el barco pirata, están totalmente gratis, este es el comunicado que ha comentado la municipalidad, en sus redes sociales, pues que ha dicho, que hoy jueves, gracias al alcalde municipal, licenciado Pablo Villatoro, jueves 7, jueves 7 de diciembre, de 2 a 5 de la tarde, los juegos mecánicos, estarán totalmente gratis, para que lo disfrute, aquí está, pues esto para los pequeños, están los otros para grandes, ustedes, ustedes pueden venir a las 2, a 5 de la tarde, y pues aquí están los juegos, de 2 a 5 de la tarde, pueden traer a sus pequeños, aquí al campo de la feria, totalmente gratis, serán los juegos el día, de hoy en la tarde, hoy pues entonces habrá, hoy de 2 de la tarde a 5, gratis va, gratis, si va, adultos, adultos y lo que sea, ah, bueno, aquí es infantil, allá para los grandes, si, pero me imagino que si, están ahí dándole el mantenimiento adecuado, recuerden que la transmisión es gracias a nuestros patrocinadores, estas transmisiones de Canal Noticias y Retalteco, son gracias a nuestros patrocinadores, como lo es, Chefe Motos, más cerca de tu moto imposible, frente al salón de los jubilados, gracias a Diagnóstico, Diagnóstica San Carlos, allá en Las Chácaras, con exámenes de Rayos X, Ultrasunido, entre otros exámenes en Diagnóstica San Carlos, allá en Las Chácaras, zona 6 de la cabecera departamental, Colegio Israel, y Mientras Cantón Dolores, pues aquí puede venir a traer hoy, todos los juegos son gratis, hoy a las 2 de la tarde, y mira, todos los juegos son gratis, a las 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, adultos y pequeños, por ahí, bueno, yo me puedo subir, me puedo venir a subir a estos carritos locos, todos traen, verdad que todos tienen sus generadores eléctricos, aunque no haya luz, verdad, aquí nos vamos a venir a montar a nosotros a un carrito loco, aquí a este carrito loco y vamos a correr, como es gratis, vamos a venirnos a subir a uno, busque a alguien pues, búsquenos a alguien, así que ya lo saben, canal notirretalteco, canal notirretalteco, canal notirretalteco, canal notirretalteco, hay permiso, Buen provecho, ¿Ustedes vienen aquí también? Nosotros aquí trabajamos, aquí trabajan también, ah bueno, es que todos los juegos traen sus generadores eléctricos, entonces habrá luz para las 2 de las 5, ahí luz va, si va a ver, bueno, ahí está entonces, de 2 a 5 de la tarde, creo que a las 3 ya ha bajado un poco el sol, ya a las 3 pues ya ha bajado un poco el sol, y cada uno de los juegos, ¿Este juego qué es? Este es Gravitadron, Gravitadron, este es igual al que sale en el payaso Teterete, solo que en gigante, bueno, ahí está entonces, para que usted traiga hoy a todos adultos y grandes y pequeños, para que se vengan hoy a disfrutar los juegos de 2 a 5 de la tarde, gracias a la municipalidad, señor alcalde licenciado Pablo Ollatoro, tal como se ha publicado en, pues las redes sociales, de relaciones públicas de la municipalidad, y esta transmisión, pues que llega a ustedes, gracias al Colegio Bilingüe Americano, en la cuarta avenida, zona 1 de la cabecera departamental, gracias a distribuidoras de Tais, de toda la marca Toto Victorinox, como también, gracias al Colegio Buena Creación, allá en Cantón Tableros, zona 6 de la cabecera departamental, casa musical de todo, para equipar su hogar, preguntan a qué horas viene la luz, fíjense que, tengo entendido que a las 4 de la tarde, según el comunicado, a las 4 de la tarde, pues viene la luz, pero, los juegos, de 2 a 5 de la tarde, los juegos serán totalmente gratis, pero, cada uno de los juegos, tiene su generador eléctrico, así que no se preocupe, porque vean, allá está el telesférico, que viene y va vacío, pero ahí va, no me quiero, yo me quiero subir a un telesférico, vamos a ir a ver allá, ¿qué dice? a, a, para que pueda dar la información, pues ahí está, les decía a ustedes, pues, que, los juegos hoy, de 2 a 5 de la tarde, serán totalmente gratis, de 2 a 5 de la tarde, serán totalmente gratis, para que puedan venir, puedan venir a pasar, un momento agradable, puedan traer a sus pequeños, y mañana, mañana es feriado, mañana es feriado, mañana es feriado, ahí ya estamos viendo, entonces, las imágenes, en este momento, hoy la feria está, bueno, ahorita, no en la noche, ya hoy segundo día, ayer estaba totalmente abarrotado, hoy pues también, por acá le están dando, mantenimiento, porque se espera, que de 2 a 5 de la tarde, pues vengan bastantes, afluencias, todo listo, para las 2 de la tarde, de 2 a 5, totalmente gratis, para todos los seguidores, y que, están, están dándole mantenimiento, están dando, un saludo para los buques, un saludo para los buques, saludo para el parruco pop, dicen los señores, por acá, y ya lo probaron, si funciona, ahorita, ya, lo vamos a probar, nosotros, si, si, me quedo a medio camino, ahí me van a traer, ese no se para, vamos a ver, si, ¿quién se va a ir él? él se va a ir, si, se va a ir, ah, es que están colocando, las sillas, verdad, ahí va una, ahí viene una, y va la otra, ah, es que están colocando, las sillas, o sea, que esto no había estado funcionando, o ya, ya, a las dos de la tarde, ya está, a las dos de la tarde, pero no había estado funcionando, hasta hoy empieza a funcionar, hasta hoy empieza a funcionar, ya, formalmente, ah, bueno, bueno, ahí está entonces, ya a las dos de la tarde, ya está, no, nos vamos a venir a dar un colazo, nosotros por acá, al ratón, ese piso, excelente, bueno, así que ya saben, entonces, bueno, así que entonces, los esperamos, por acá, los esperamos, todo, ajá, toda la población retalteca, va a ser bienvenido, adultos, adultos pequeños, y grandes, no importa el tamaño, yo, así que, ¿cómo se llama? Estilandia, Corporación Estilandia, allá está el licenciado, Kike Arevalo, profe, bueno, ahí está entonces, para que se venga por acá, a pasar un momento agradable, a las dos, de dos a cinco de la tarde, no se olviden, de dos a cinco de la tarde, ahí están armando, los señores, licenciado, mucho gusto, bueno, ahí están, armando, para que todo quede muy, pero muy bien, ya solo este falta, ahí está, ahí está entonces, para que usted, se venga, a las dos de la tarde, ahí, pues habrán diversidad, dejos, ¿a cuál quiere subirse usted? Yo, a los carritos locos, a carritos locos, vamos a hacer una transmisión, a las dos de la tarde, de las dos de la tarde, vamos a estar por acá, cuando, pues arranque todo esto, dos de la tarde, esta es la empresa, de juegos más grandes, de Guatemala, Centroamérica, vamos a probarlo, yo también puedo probarlo, ahí está, probarlo, ya están probándolo, por acá, si funciona, y si funciona, ahí está entonces, el telesférico, que va a ir a las dos de la tarde, y se los juegos totalmente gratis, ahí está, ahí está, el telesférico, de dos a cinco de la tarde, los juegos serán totalmente gratis, gracias a la municipalidad, y el señor alcalde, y la corporación, de juegos, pues ahí está, entonces, y, ya nos vamos, venimos a las dos de la tarde, a ver los juegos, totalmente gratis, hoy a las dos de la tarde, adultos, y niños, y todos los que quieran venir, saludos, Alex Mazariegos, saludos, Alex Mazariegos, saludos, aquí está, aquí está, Gracias.